Yo escuché hace dos o tres días que estuvo aquí el ministro de la producción y estuvo el vicepresidente junto al alcalde Saborondón y nuestro siguiente invitado. Lo que él contó de cómo se animó a hacer este proyecto fenomenal que se viene en Nuevo Saborondón, que es del Hospital Santiago. Dijo él, historias más, historias menos, palabras más, palabras menos, que su hijo tuvo una emergencia de salud y que felizmente le ocurrió en Estados Unidos. Y que él le hizo una promesa a Dios, que si se salvaba su hijo, él haría aquí un hospital para que niños sin las posibilidades que tuvo el suyo se puedan salvar también. Ese es el origen del Hospital Santiago, ¿verdad? Gracias, Guillermo Roseney, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Carlos, por este espacio. Sí, efectivamente, ese es mi propósito. Atrás del hospital fue un proyecto... Bueno, mi hijo cumple el miércoles 12 añitos. Esto ya lo empecé a soñar hace ya un poquito menos de 12 años. Y la promesa fue hecha ahí y en ese momento estaba metido en otro proyecto importante, que es un proyecto que se llama Casa del Sol, que queda en la Ruta del Sol. Entonces ya estaba económicamente involucrado ahí, por ende no comencé el proyecto del hospital inmediatamente. Lo comencé hace 5 años. Ya había entregado Casa del Sol, entonces hoy ya estaba por entregar Casa del Sol. Y ya ahí me dediqué al hospital 100%. Y nada, comenzamos los estudios y quería lanzarlo en diciembre, me agarró la pandemia, quería lanzarlo en febrero. La pandemia continuó y al fin, el día martes de esta semana, pude hacer el lanzamiento del Hospital Santiago y enseñarle a la gente lo que es el hospital, cuál es nuestro propósito y que vamos a traer medicina al primer mundo por primera vez al Ecuador. Antes completemos la historia de su hijo. Hasta donde pueda, si es que no invado su privacidad. Para nada. ¿Qué tuvo él y a qué edad? Mi esposa, comiendo algo, adquiere una bacteria que se llama Listeria. Esta bacteria causa que en el séptimo mes de embarazo, ella tenga que dar a luz prematuramente. Y esta bacteria en particular atacó, yo tengo mellizos, atacó la placenta de mi hijo Santiago. Esto causa que él se haga popó. La primera popó de los niños le dicen meconia, que es como una plastilina. Él aspira esta plastilina y se le pone sobre sus pulmoncitos y le empiezan a dar paros respiratorios. ¿Estando en el vientre de la madre? No, ya fuera. Ya fuera. La cosa es que en ese instante, sale mi primer hijo que es Sebastián, llora, y sale el segundo y no lloraba. Ya, y en eso veo que se empiezan a acercar médicos, empiezo que le empiezan a hacer resucitación. Ya voy a entrar en muchos detalles que mi esposa creo que me va a matar, pero en todo caso lo llevan a la sala de cuidados intensivos neonatales del South Miami Hospital, que es un hospital del Baptist. Y en ese instante, a lo que yo entro a esa sala, habían 17 médicos ahí, ya recibiéndolo. Y en ese momento, pues yo como padre primerizo, iba con mi camarita filmando todo. Claro. En ese instante... No, está consciente de la gravedad del asunto. Nunca lo... o sea, no tenía ni la menor idea. Exactamente. Y habían, sin mentirles, por lo menos habían 17 personas dentro de un cuarto de, no sé, 4x4. Ya, para no alargar el cuento largo, mi hijo estuvo 32 días en cuidados intensivos neonatales. Ese día, luego de estar, no sé, el tiempo es difícil descifrarlo porque la verdad que en ese momento pasan muchas cosas, pero me dicen, ¿tienes algún familiar aquí? De esas coincidencias de la vida, mi suegra estaba en ese momento, ella la hicieron pasar. Me preguntaron si yo era católico, le dije que sí. Me dice, te recomendamos que llames a un sacerdote para que bautice a tu hijo porque se va a morir. ¡Wow! ¡Los santos! La neonatóloga se hace para atrás, lo bautizan a Santi, la neonatóloga se hace para atrás y me dijo tres palabras en inglés que nunca me voy a olvidar. Dice, anytime now. ¡Wow! Ya, y mientras que yo esperaba la línea recta del monitor... El milagro ocurrió. Entre Dios y la medicina, ¿verdad? El milagro ocurrió. La ciencia. Le dije a Dios que si me lo salvaba, yo le hacía un hospital para que niños que no tienen los recursos para nacer en Estados Unidos se salven. Es de las historias más hermosas que he escuchado. Ya, es de las acciones más solidarias que he visto. Ahora, hablemos del hospital. ¿Qué es lo que cuesta 70 millones? ¿El hospital o la ciudad que van a armar allí? Y yo soy una de las personas más virtudas del mundo, Carlos. ¿Por? Por Dios me salvó a mi hijo. Sí, hombre. ¿Cuántos tiene? Tengo tres hombres. Santiago, Sebastián y Alejandro. Ok. Los mellizos son los primeros, dos primeros. Los mellizos son los primeros y de ahí viene mi hijo Chiqui y Alejandro. Ya, y el proyecto ahora sí. ¿Qué es lo que vale 70 millones de dólares? A ver, te cuento. Voy por partes. El hospital vale 60 millones y las torres de consultorios y oficinas, 20 millones. Ok. Ok. ¿Por qué vale tanto el hospital? En su primera fase, que son 70 camas y 5 quirófanos, porque voy a ser el primer hospital privado del Ecuador que va a ser cáncer. Ya no solo tendremos a sol capaz de hacernos tratar acá. Qué bien. Ya, vamos a entrar cáncer con acelerador lineal, ciclotron, gamma cámara, PET scan, PET CT, The Works. ¿Cómo se financia eso? ¿Cómo se financia eso? Con la banca de afuera. De hecho, estoy hablando con siete multilaterales que están interesadas en financiar el proyecto. Gracias a Dios. Dios sabe los tiempos. Los tiempos de Dios, como dicen, son perfectos. Ahorita el mundo tiene mucha apertura para proyectos como este y las bancas de afuera están líquidas. Entonces, vamos a obtener condiciones extraordinarias para el financiamiento de este desarrollo. No perdamos de vista la perspectiva asociada con que esto comenzó. Esto es para que niños que no tienen recursos se puedan atender. Es decir, que alguien, si demuestra tener necesidad y no tener recursos, puede hacerlo gratis. Y de hecho, si estás atendido por el IES, sí, y por el Ministerio, si no tienes recursos, entras a través del Ministerio de Salud. Y nosotros vamos a atender IES y vamos a atender Ministerio de Salud también. Fuera de eso, sí te digo, nosotros tenemos una fundación, nuestra también, se llama RSA Fundación. De hecho, hemos hecho algunas carreras y algunas obras benéficas. A través de la fundación vamos a canalizar una cirugía todos los días, gratis, para una persona que lo necesite. Yo quiero saber que el Hospital Santiago, los 365 días del año, le cambia la vida a alguien que no tiene los recursos. ¿A 365 personas? Todos los días vamos a cambiar la vida a alguien. De hecho, los doctores que ya han comprado consultorios en el hospital, me han regalado sus manos mínimo dos veces al año, ya para yo poder cumplir mi promesa y el hospital pone los insumos para la cirugía. Hagamos la promesa completa. Todos los días una cirugía gratis significa un tratamiento completo gratis. No solamente la cirugía que suele hacerlo más caro, ¿verdad? Sí, un tratamiento, bueno, dependiendo también del tipo de tratamiento y si se puede dar acá, ¿no? Pero sí, la idea es esa. Partiendo de eso. La idea es esa. Esto es parte de Ciudad San Borondón, de un complejo en donde se va a tener toda la mano centros comerciales, universidades, colegios, el hospital, etcétera. Sí, de hecho, esto nace, la idea nace con el hospital y pues los consultorios para que los doctores puedan trabajar en el hospital. Luego de eso dije, bueno, yo quiero cambiar mis oficinas allá, vamos a hacer un edificio de oficinas, y empecé a entrevistar médicos. Para este efecto yo empiezo a entrevistar médicos porque los médicos que van a trabajar en el hospital Santiago, todos tienen título de afuera. Es un requisito para nosotros que el médico haya estudiado afuera. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me afilio con el Baptist Hospital de Florida, ya, y tenemos el licenciamiento de ellos, vamos a trabajar con los protocolos médicos del hospital Baptist de Estados Unidos. Y los médicos de afuera ya vienen practicando medicina en países de primer mundo, entonces se les va a hacer fácil la adaptación a trabajar con protocolos médicos americanos. Luego de que entrevisté a los médicos, Carlos, y ahí voy a tratar de ser lo más breve posible, empecé a entender las necesidades que ellos tenían. Y uno de los problemas de los médicos es que atienden en la mañana en el Bernas, en la tarde en la Kennedy, el jueves en el Inter, el otro día en la del tal. Entonces yo dije, y si te construye una urbanización para que trabajes ahí, me encantaría. Las mamás doctoras me decían, yo quiero almorzar con mis hijos, Guillermo, es mi mayor pasión, es mi mayor anhelo. Almorzar, no te preocupes, hago urbanización. Después contrato a Perkins Eastman, que es una firma de Nueva York, para que haga el diseño de Hospital Santiago. Ellos fueron los que hicieron el diseño del nuevo aeropuerto de Guayaquil. Correcto. Repítame el nombre. Perkins Eastman. Exacto, son fenomenales. Fenomenales. Yo vi el proyecto que hicieron para cuando salga el aeropuerto de Guayaquil, que me lo enseñó Jaime Nebot. Sí. Y además sé que son top of the world. Es una firma de Nueva York, pues han diseñado más de 500 centros médicos. De hecho, de hospitales le diseñan al Baptist, a la Mayo, al Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. En fin, una firma con muchísima experiencia, porque nuevamente, mi propósito, si yo quiero traer medicina al primer mundo al Ecuador, tengo que verme como un hospital americano. Mi infraestructura tiene que cumplir con Joint Commission, tengo que cumplir con los FGI Guidelines, tengo que cumplir con los Baptist Guidelines. Entonces, dicho esto, cuando ya los contrato a ellos, me dicen, nosotros, aparte somos los número uno en centros geriátricos. Te damos todo el know-how para que hagas un centro geriátrico. Bueno, vamos a hacer un centro geriátrico. Ahí podría ir yo en unos 20 años. Perfecto. Ok. Me anoto, fuera de bromas. No, y yo fuera de bromas te digo que encantado. Ya cuando no me aguanten, 87, ahorita 67, todavía me aguanto. Guillermo, fabulosa idea. Sí. ¿Ya? ¿En dos años estaré listo el hospital? Los consultorios y oficinas, último trimestre del 2024, hospital primer trimestre del 2025. Ok. ¿El resto del complejo de la ciudad? Ahí hay para 15 años de desarrollo. Yo espero abrir el colegio y el centro comercial, su supermercado y colegio a la par con el hospital o muy cerca. ¿Ya? Y luego la urbanización uno o dos años después de que abre el hospital. Quienes quieran comprar oficinas, consultorios, residenciales, residencias allí, terrenos, lo que sea, ¿a dónde se dirigen? Nuestro, por Instagram me pueden contactar en hospital santiago punto EC y la página web www.hospital santiago punto EC. ¿La inmobiliaria que maneja este es la misma que hizo su urbanización por la costa? Correcto. Yo fui una vez a ver su proyecto, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuatro años habrá sido? Sí, sí, sí. ¿Ya? Ahorita está mucho más bonito. Bueno, ya hay mucho más casas. Era espectacular y quedaban pocos terrenos, uno de ellos en una loma, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y en otra loma está Jaime Nebot. Correcto. Bueno. ¿Y los Roseney son de Manta? Yes. ¿Verdad? Correcto. Mi papá nació en Manta, sí. ¿Se llama o se llama? Se llama Francisco. Tengo a mi tío Mario también, mi tío Manolo que falleció. Mario Roseney. Sí. ¿Es casado con? Era casado con Marcela Martínez. ¿Con Marcela Martínez? Sí. Que trabajó con nosotros, creo, en Manavisión en el 88, 90. Marcela Martínez puede ser. Puede ser. Marcela Martínez. Seguro. Él fue el que más vivió en Manta, de hecho. Mario Roseney, claro. Me suena, amigo de la época. Es mayor que usted, ¿verdad? Bueno, es mi tío. Ah, porque ya es su tío. Es mi tío, entonces. Es mi tío, es mi hermano y mi papá. Tiene unos 65. No, mi tío ya tiene que tener, mi papi tiene 83, mi tío tiene que tener 74. Era de la gallada de mi primera esposa, de Milagro Rivadeneira, Manuel Corral, Hernán Vélez, toda esa gente. Sí, puede ser. Ok. Mártela bien chiquito en esa época. Sí, mártela bien chiquito en esa época. ¿Cuándo vuelve para seguir conversando el proyecto? Cuando me vuelvas a invitar, encantado de la vida. ¿Sabe qué? Lo comprometo para, ojalá no se moleste su esposa. Que vengan usted, su esposa y Santiago. Quiero conocer a Santiago. Encantado. El chico de 12 años. Encantado. El que hizo, dio origen con su milagro a esta idea. Encantado. Es bien tímido, pero aquí te lo pongo en el micrófono y nos vamos a hablar. Yo traigo ese día a mi otra hija, que es Ana Cristina, y ahí conversan. Fantástico. Guillermo Roseney y el maravilloso proyecto del Hospital Santiago junto a la Nueva San Borondón. Un sueño y una promesa a Dios cumplida. En vías de cumplirse. Y ha hecho una realidad. 18 horas, 18 minutos.